Ante la peligrosidad que implica el paso del huracán Milton por la península de Yucatán, nos enlazamos con el doctor Jorge Zavala Hidalgo, él es el director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Lénica, y a todos tus auditorios. Gracias, doctor. Pues platíquenos de los riesgos que implica el paso de este huracán Milton por la península de Yucatán y también en su camino hacia Florida. ¿Por qué podría ser muy peligroso? Bueno, realmente es muy importante que estemos conscientes que la peligrosidad de los huracanes está asociada a distintos fenómenos, al viento, por ejemplo, en el caso de Otis, a las inundaciones por lluvia, al desbordamiento de ríos, como vimos ahora en el caso de John, a deslaves, como también vimos recientemente. Pero hay un fenómeno que se llama marea de tormenta, que consiste en cuando el mar entra a tierra, o sea, el mar sube su nivel y entra costadentro y puede ser poco a poco o puede ser violentamente muy destructivo y muy peligroso. Entonces, esa es nuestra gran preocupación en el caso de Milton. ¿Podría ser como una especie de tsunami? La trayectoria, que es una trayectoria muy poco frecuente, realmente prácticamente sin antecedentes en la era observacional, y también a la intensidad que ha adquirido la trayectoria que sigue. Entonces, realmente no podemos decir que es como el huracán X que ocurrió en 1940, sino que es una característica distinta y que con base en los modelos que tenemos nosotros en la UNAM y existen en otros lugares, vemos que es muy probable que genere este fenómeno de inundación por marea de tormenta. Esto es similar a lo que ocurrió con Katrina en 2005 o lo que ocurrió recientemente con Helen en las costas de Florida por Tampa o Clearwater, en donde pues hay esta situación en que el mar entra a tierra y que no es muy común en las costas mexicanas, pero que en este caso puede ocurrir. Le preguntaba si podría ser como una especie de tsunami por la inundación, pero no podría ser tan violento, ¿verdad? No, sí, la analogía es muy buena. Sí es como un tsunami en que el mar se eleva y penetra costa adentro en el sentido de... y además puede tener mucho, digamos, pues basura y demás y troncos y destrucción que va generando a su paso y esto puede ser muy destructivo. Como los tsunamis, hay tsunamis chiquitos que entran y unos cuantos centímetros de elevación o de inundación en las zonas costeras, pero también puede llegar a ser... estar asociado con corrientes muy intensas y ser muy peligroso. Entonces, sí, la mera verdad, sí es recomendable en las zonas bajas costeras, bueno, proteger todo lo que se pueda proteger, digamos, en los niveles bajos o en el piso de abajo y evacuar. Porque sí puede ser peligroso. En estos momentos lo que es necesario que la gente sepa es que necesitan salir de las zonas costeras, resguardarse en zonas más altas y esperar a que pase el huracán Milton por esa zona. Sí, esa es exactamente una buena síntesis de lo que es la recomendación. Y esto estaría ocurriendo desde las próximas horas del día de hoy y toda la noche y algunas horas de la mañana. Entonces, es muy importante tomar las medidas que sean necesarias en cada región y que se haga de inmediato. Bueno, pues, impresionante lo que nos está diciendo doctor Jorge. Ya se ha alertado, ¿verdad? Ya están todos los sistemas en alerta con esta posibilidad de la tormenta de marea que nos está reportando. Bueno, yo creo que hemos estado desde la universidad y otras instancias avisando porque casi no hay antecedentes de este tipo de fenómeno en México y los alertamientos que han salido no han puesto énfasis en la marea de tormenta, sino que se ha hablado de los vientos de tormenta tropical o bien su huracanado, su oleaje. El oleaje es un fenómeno diferente. Es una ola, pues, es una elevación del nivel del mar que ocurre cada 5, 7, 10, 15 segundos y la marea de tormenta es una elevación permanente durante varios minutos u horas. Y sobre de esto viene el oleaje. Entonces, no nos he alertado lo suficiente. Por eso es que lo que ustedes están difundiendo me parece muy importante, doblemente importante. Se lo agradecemos muchísimo porque usted también tomó la iniciativa de ponerse en contacto con nosotros. Además, tenemos transmisión en Yucatán y es muy importante que toda la población que esté en Yucatán, en la zona costera, pues, tome prevención y se resguarde, se suba, se aleje de las costas por las próximas horas hasta que pase el huracán Milton. Doctor, por otra parte, también, pues, nos está sorprendiendo Milton por esto que nos está diciendo. ¿Qué es lo que está pasando con Milton, con John, lo vivimos con Otis el año pasado, los vientos y su camino, pues, le están ganando a los pronósticos, se están fortaleciendo rápidamente? ¿Qué está pasando con los huracanes que, pues, están realmente cambiando su manera de monitorearlos y además están teniendo comportamientos muy erráticos? Bueno, desde luego, la contribución más importante es el aumento de la temperatura del planeta en general, de las primeras capas de los océanos en particular, y también en el caso del Golfo de México y Mar Caribe, todo el Atlántico tropical a lo largo de los primeros meses de este año ha tenido temperaturas récord, extremadamente altas, y eso se está reflejando en un contenido de calor o una temperatura muy alta en el Golfo de México, y esto modifica los patrones de viento y de corrientes, y entonces esto modifica las trayectorias y la evolución de los huracanes, además de que encuentran condiciones favorables para una intensificación rápida, es decir, hay mucha energía que obtiene el huracán, pues, de lo que es el agua del mar, con temperaturas altas cuando se evapora, tiene asociado lo que llamamos el calor latente de evaporación, que es como cuando hervimos agua, al convertirse en vapor, hay una gran cantidad de energía asociada al cambio de fase líquida a fase de vapor, y entonces hay mucha energía disponible que permite que los huracanes se intensifiquen con mayor rapidez. Esa es como una explicación simplificada, pero por ahí esa es la parte fundamental de lo que estamos viendo en este año. Y es un poco también lo que está generando esta intensidad tan fuerte en tan poco tiempo, ¿no? Así es, esta intensificación, así le llaman los especialistas, es una intensificación rápida, y era una característica muy rara en los huracanes, pero ahora se está volviendo muy frecuente. Pues, doctor Jorge Zavala Hidalgo, le agradecemos muchísimo estos minutos con las audiencias de Radio Educación, que nos esté alertando, que esté alertando a la población de Yucatán, de las zonas costeras de Yucatán, y vamos a estar pendientes de toda la península de Yucatán. Campeche y Yucatán, las zonas costeras tienen que tomar previsiones hasta que termine de pasar el huracán Milton. Lo más recomendable es que se vayan a albergues, se resguarden, y que no se encuentren en las zonas costeras. Exacto. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, doctor Jorge Zavala Hidalgo, director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, y nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias. Sí, bueno, hasta luego. Hasta luego. Pues a poner atención y a atender los llamados de los expertos. Y bueno, como le decía, pues estamos todos esperando los impactos que podría tener el huracán Milton en las cercanías de las costas de Yucatán. Va a estar muy cerca de Puerto Progreso y Río Lagartos. El gobernador Joaquín Díaz, pues ya anunció la suspensión de clases en todos los niveles y en todas las actividades no esenciales. El sistema de alerta temprana para ciclones tropicales ha emitido alerta naranja por lo menos para 69 municipios de la zona centro, norte, noreste, noroeste y oeste del estado de Yucatán, y se ha desplegado ya el plan DN-3. Esa es la primera vez. Gracias por ver el video